Viene a Paz como una ayuda inmediata en momentos de ansiedad o de angustia. ¿Y para qué llama la gente? O sea, la gente... Exacto. ¿Entre qué y qué fluctúan el contenido de esas llamadas? Pues como ustedes mencionaron al principio, yo estaba recordando experiencias vividas. En muchas ocasiones, cuando ellos expresan de María, ellos en ese momento estaban en un lugar donde tal vez se sentían seguros. Pero llegó el momento en que para María todo fue trastocado. Y vieron experiencias muy negativas, así que sí, en efecto, personajes en forma de desahogo han empresado. También hay soledad, angustia y mucha preocupación. E incertidumbre por algo que no se puede tener el control. ¿Hay gente que llama para hablar con alguien? Sí, eso se da muchísimo. Hay personas que llaman para hablar con alguien para conversar. Porque están solos. Porque están solos. Y yo me imagino que en un momento en que tú estás solo y no hay luz, por ejemplo, la ansiedad se triplica. Y hay lluvia, y hay viento. Sí, ellos sienten muchísima ansiedad, tal vez frustración. Pero de igual manera es el llamado a mantener el control. En la vida diaria pasamos por muchos estresores y hay cosas que sí podemos controlar. Pero en este momento, ante este fenómeno, no podemos tener control en la situación. Y el llamado es a mantener la calma. ¿Usted cree que Puerto Rico vive un post-traumatic syndrome después de María? No solamente después de María. Recuerden que Puerto Rico ha pasado, sí. Puerto Rico ha pasado por muchos estresores. María, los temblores. De igual manera la pandemia, que es algo a nivel mundial. ¿Y cómo lo manejamos a nivel colectivo? Pues a nivel colectivo lo importante es llamar a buscar ayuda profesional. Así como cuidamos nuestra salud física, en muchas ocasiones no le damos la misma importancia a lo que es la salud mental. Y aunque todavía hay un estigma, estamos viendo que en Puerto Rico más personas están buscando ayuda de salud mental o servicios de consejería. Y ese es el llamado a seguir preocupándonos por la salud mental de nosotros y de nuestra familia. O sea que estas cosas, a mí me pasa, yo escucho una planta. A mí me pasa, el ruido de la planta a mí me da un déjà vu horrible. Bueno, cuando se fue la luz el día antes de la tormenta y que se fue a casi todo Puerto Rico, yo dije, oh my God, hasta aquí llegué yo. Lo tenemos, lo tenemos todos. Lo tenemos todos. Lo tenemos todos y yo quería preguntarle cuál es, y estamos hablando con la administradora del Servicio de Salud Mental y Contra la Adicción, la licenciada Carmen Bonet. ¿Cuál es el perfil de la persona que llama? ¿Es todo? ¿Es desde un adolescente o son más los adultos mayores? Sí, las edades fluctúan desde 35 años en adelante. Cuando hablamos de por ciento, tenemos todas las edades que llaman. También tenemos el servicio de chat que es utilizado más por jóvenes. Pero sí, pero la edad promedio fluctúa entre los 35 años en adelante hasta 70 o mayor. Pero más las féminas. Las mujeres tienden a utilizar más los servicios de la línea de paz. Y le pregunto cuando, en estas ocasiones, ¿cuál es el protocolo cuando alguien usa la línea paz que tanto nosotros promovemos y alguien llama con la situación más dura que yo creo que ustedes pueden enfrentar? Que es que le diga que se quieren, por ejemplo, suicidar. Sí, la línea de paz tiene ya sus protocolos establecidos. Es bien importante que la línea de paz no solamente es una llamada telefónica. Se le puede hasta coordinar e inmediatamente hay unos protocolos y la persona expresa inmediatamente se activa para ser trasladada a una sala de emergencia psiquiátrica. Así que no es meramente una llamada. De igual manera, a través de la línea de paz hemos establecido lo que son las unidades móviles de crisis, que está compuesta por un psicólogo, un trabajador social dispuesto a moverse hasta el lugar para darle ese servicio inmediato si fuese necesario. También, de igual manera, tenemos acuerdos colaborativos y próximamente vamos a estar formalizando varios para garantizar unidades móviles en casi todo Puerto Rico. Nos estamos moviendo a este servicio más comunitario, todavía existe un estigma. Así que se ha establecido de una manera de garantizar lo que es la privacidad y la confidencialidad para lograr llegar a más población. Ese estigma a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Cuando yo viví en Estados Unidos, a mí me impresionaba mucho, pero mucho, que la gente te hablaba con una libertad de, no, es que I'm going to therapy, voy a therapy. Y te lo decían, normal, como voy al baño un momentito, como una cosa bien rutinaria y cotidiana. Aquí la gente se oculta, no te dice que va a ver el médico, pero no dice a qué médico va. Es una cosa como, buscar ayuda y buscar terapia no es estar loco, es evitar serlo. Yo, esa por lo menos esa es mi teoría para ir. No, y la mía también, la mía, muchas veces esperamos que sea demasiado tarde y el llamado es que si usted ya se siente triste, que empiece a buscar consejería porque le van a estar dando consejo y estrategia de cómo manejar lo que es no solamente el estrés, la tensión. Y son estos profesionales que le puede ayudar a dar esas herramientas. Como yo decía, desde el principio cuando hablamos, a mí me relaja escuchar música. Claro, la vi bailando ahí, la vi bailando ahí, Madonna. ¿Qué mecanismo podemos utilizar nosotros mismos para llegar y controlar lo que es ese estrés, esa ansiedad? Así que son estos profesionales que le pueden dar esas estrategias. El teléfono es el de la línea Paz, el 988. Sí, es bien importante, todavía sigue funcionando y tenemos el 1-800-981-0023. Pero bien importante, ahora tenemos uno de tres dígitos que es 988, de igual manera como se aprende en el 911. Es más fácil. Deberían de entonces anotar bien claro el 988, que es un número en donde pueden tener acceso. Muy bien, gracias por estar disponible. Gracias por estar disponible, siempre es importante. Cómo no. Era Carmen Bonet, la administradora de AMSCA, aquí en Primer Round. Primer Round, lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic, donde todo comienza.